Llevo puesto, me encantó. De verdad es que si por fuera usted lo ve hermoso, quiero que lo vean por dentro. Los interiores son preciosos, acabados de piel en los asientos, pero tiene todos los detalles. Sobre todo checa toda la palanca porque es automático, pero trae esta palanca a los cambios. En vez de tener el tradicional que va aquí, este es el de los cambios, ¿verdad? Así es, así es. Mira, esta es la transmisión que maneja el Toyota Prius. Es interesante porque muchos nos dicen, oye, parece como un juego, ¿no? Un videojuego, es un joystick, aquí te va a ir diciendo, pues, lo que tú quieras poner, reversa, neutral, drive. Y de esta misma manera, pues, se va utilizando el frenado regenerativo, que es el frenado para regresar la energía a la batería y poder hacer que el carro se mueva, ¿no? Que yo insisto, las mujeres, no nos fijamos, estos detallitos son los que nos gustan. Que si la pantalla, que si esto de aquí se ve muy padre. Algo importante tiene espejo con foquitos. Así es. Ustedes piensan que es una tontería, pero no, para una mujer es muy importante. Pero háblame de todo, por ejemplo, también tiene para poner el altavoz del celular. Claro que sí, mira. Ese es básico. Ajá, mira, este, básicamente el carro viene equipado desde las dos versiones que maneja, controles de audio al volante, para que ahora sí que, este, podamos contestar el celular, este, podamos realizar las llamadas. Pantalla Touch, que cuenta con GPS, México, Estados Unidos y Canadá. Sí. Este, y pues el buen espacio, ¿no? Que, que bien, que manejamos, ¿no? Para efecto de, a lo mejor, si tú llevas alguna, tu bolsa, ¿no? Que de repente no sabes dónde ponerla, acá tenemos un buen espacio. Que está muy amplia también. Y fíjate que el espacio, ¿cómo está ahí atrás, chicos? Aquí pueden ir. ¿Cómo? Aquí pueden ir hasta cinco pasajeros y no batallas con el espacio para rodillas, altura. Aparte, Toyota no escatima en seguridad, desde las versiones en bases, cuenta con ocho bolsas de aire, que son piloto, copiloto, aquí en laterales, cortinas y rodillas para conductor. Entonces, no, no escatimamos en nada de seguridad, es lo que menos vas a, vas a ver que no cuente un Toyota, ¿no? Oye, y lo importante es que vayan y hagan su prueba de manejo, porque es como, se van a dar cuenta si les gusta o no. Así es. Esa es gratis, ¿no? Así, prácticamente, este, el carro lo tenemos disponible, este, para que puedan visitarnos ahí en, 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 en Toyota Mexicali, este, para que agenden su prueba de manejo, lo revisamos y en ese momento ustedes, pues prácticamente se van a enamorar del vehículo, porque es una chulada. Y aparte, es del año, un carrito nuevo, estoy, pídenlo como Prius, Toyota Prius 2018. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No se me asusten, no se me asusten, nomás ando calando. Continuamos con nuestra primera hora, todavía tenemos otra intervención con ellos, para que vean también el aspecto mecánico, los financiamientos y demás, pero, y acérquense con los expertos, con Toyota. Vamos allá con los chicos, está Fanny con la información que es muy importante para compartir.